el canal dialogando con dios te da una cálida bienvenida y te invita a disfrutar de un bello momento meditando la palabra de dios qué momento más especial estar meditando la palabra de dios hoy en el evangelio según san lucas capítulo 7 versículo 31 al 35 el señor nos hace esta pregunta a quién pues compararé los hombres de esta generación a que son semejantes sin duda que cuando hablamos del término generación pues hace relación a las personas a nosotros mismos seguramente usted y yo que venimos de una generación una generación demasiadamente formada en valores humanos en el respeto en el temor a dios pero sin duda que hoy en día las generaciones y las generaciones de los hombres han cambiado bastante ya poco gustamos por ejemplo de reuniones familiares poco nos gusta estar nosotros en contacto con los demás a través del diálogo y en ocasiones vemos que nuestra generación a veces es una generación muy débil como decía un autor una generación muy líquida el cual el señor pues nos invita a fortalecerle pero jesús nos habla de la generación dice se asemejan a unos niños sentados en la plaza gritan a otros aquellos que hemos tocado la flauta y no han bailado hemos entonado lamentaciones y no han llorado queridos hermanos hoy las personas o mejor dicho nosotros somos inconformes en la vida inconformes con todo lo que dios nos ha dado ya nada nos llena nada nos gusta a todo le buscamos un pero si por ejemplo está calentando el sol que porque no llueve y si llueve porque no calienta el sol en fin y en eso nos desgastamos nosotros nuestra vida en total pero en total inconformismo a veces en nuestra vida a veces nos lamentamos de la profesión que tenemos lo que hemos hecho y decimos uy si yo hubiese sido un abogado si hubiese sido un médico si hubiese sido un arquitecto pero tú eres lo que eres y dios es lo que te ha regalado hoy te invito para que le dé gracias a dios por tu vida por lo que tienes y por lo que has realizado así que quitemos de nuestra vida el inconformismo los niños dicen que han tocado la flauta y no han bailado han entomado lamentaciones y no han llorado eso es nuestra vida a veces en ese baile que no le encontramos el sentido a nuestra existencia sigue diciendo el señor porque vino fue el bautista que ni comía pan ni bebe vino y dice tiene un demonio y vino el hijo del hombre que come y bebe y dice mire que hombre más comilón y borracho amigo de publicanos y pecadores quizás nosotros también enjuiciemos a los demás por ciertas cosas que hacen uno no puede determinar a una persona por una eventualidad por un acto que ha hecho porque seguramente se ha equivocado y en ese equivocarse usted de una vez lo lapida de una vez lo infuicia de una vez lo enloda totalmente no queridos hermanos hay que conocer qué pasa en las personas sin embargo todos los hijos de la sabiduría le han dado la razón pidámosle al señor que nos conceda esa gracia de ser hombres y mujeres que seamos sabios ante todas aquellas realidades que vivimos y que el señor nos invite en nuestra vida hoy para que aleje de nosotros toda pereza toda desidia y toda desolación gracias grisos hermanos por llegar a este momento de compartir la palabra de dios les invitamos para que se suscriban a nuestro canal le den me gusta y cada vez más sean las personas que nos unimos a este canal y de todas maneras que dios siga bendiciendo nuestra vida en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bendecido día para todos